Que yo te haría, si el día luego no diera más tiempo Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Siempre he perdido pero he aprendido Cuantas veces me ha fallado jupido Siempre preferimos lo prohibido pero no Se puso bonita pa' que el no quiera lo que te perdió Por las puertas que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el no quiera Por las puertas que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía idiomante Quisiste enamorarla con mentira y terminaste siendo El perjudicado del cuento Y perdiendo pero no la paz y no pasó Todo lo pasado se murió No vuelvas con los mentes Piste que ya se voló el camino Ni el destino va a ser que vuelva contigo Y cuando sale sola donde llega el del centro y al centro Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ninguno necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el no quiera lo que te perdió Por las puertas que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el no quiera lo que te perdió Se puso bonita pa' que el no quiera lo que te perdió Por las puertas que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el no quiera lo que te perdió Por las puertas que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no, no le pertenece Fíjate que la conocí Se va con su amiga paladito Pero cuando le sube la nota siempre vuelve a mí Me dice vida mía y no sé conmigo Que deja que tú haga tu locura Un miedo puro a ver Pasan las horas sin más Ven, pide más Un miedo puro a ver No sé conmigo Ya 왠 de la próxima Queso conmigo Ós no La primera Si te dei La primera Al Fine the Y P Martine Laavana del Levent Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.